¡Aquí mi amor y las amas! ¡Ya me llame de siete! ¡Y las amas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las amas arriba! ¡Y mi amor es lo que quiero a palo! ¡Dije! ¡Y esa pasita! ¡Ay mamita! ¡Esa no te sientas! ¡Papacita! 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 ¡Pappacita! ¡Papacita! ¡No se sientas! ¡Las amas! ¡Papacita! ¡Fuera! ¡Esea no te sientas! ¡Papacita! ¡eeee! ¡Tira! ¡Papacita! ¡Ela Laura texto lo ha quedado! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!